Buenos días, queridos saltadores y compañeros del camino. Aquí estoy de nuevo con la intención de acompañaros y que nos acompañemos los unos a los otros. Estamos en un camino de encuentro cada quien consigo mismo, pero también de cada quien con el hermano. En realidad descubrimos quiénes somos a través del encuentro con nuestros hermanos. Y a partir de ahí quizás es que podemos rescatarnos a nosotros mismos. Siento este momento como un momento en el que podemos decir al pasado que existió, decir ya no existes. El despertar no sucede solo por purificar un pasado, sino por dejarlo totalmente atrás. Es como algo que no existe. Es un reinicio, es un iniciar de nuevo. Hemos de reiniciar con parámetros totalmente nuevos. Hablábamos el otro día de las bienaventuranzas. Son enfoques totalmente nuevos de la vida. No sirve apañar un trapo viejo, no sirve usar una bota vieja. Todo tiene que ser nuevo. Es como una amnistía, como una reconciliación con todo lo que ha sucedido, con todo lo que has vivido, con todo lo que has sentido, con todo lo que te ha pasado. Puesto que la mente va a querer ir siguiendo, encontrar una razón, un porqué, haciendo un psicoanálisis profundo de las razones de la vida. Y eso es bueno hacerlo, es necesario para que la mente suelte, pero el camino no nos lo va a dar la mente. No es la paz de la mente la que nos conduce al despertar. La mente no puede comprender las grandezas del espíritu. La mente no nos puede comprender quiénes somos en lo profundo. No puede ni tan siquiera identificarnos. El día de hoy el Evangelio habla de lo que somos con un ejemplo muy sencillo, que es somos la sal, somos la luz. Estoy transmitiendo el Evangelio de Mateo capítulo 5 a partir del verso 13. Y ahí Jesús no es solo que nos dice tú eres la sal, tú eres la luz. Lo que dice es manifiéstate, no te escondas. Que tu sal sea salerosa, que tu sal sea purificadora, que tu sal dé el gusto a la vida, la alegría de la vida. Y que tu luz sea la luz en un lugar bien alto que resplandezcas delante de la gente. Así que hoy os animo a que resplandezcáis. Y es muy curioso porque los dos textos anteriores al Evangelio del día de hoy nos animan todavía más en este camino de resplandecer y ser el salero de la vida. La lectura de San Pablo I a los Colintios capítulo 2 es un texto que para mí es entrañable porque sabéis de todo el amor que tenía hacia el padre Moratiel y de cómo él muchas veces iniciaba su retiro con este texto. Aunque luego decía que tampoco había para tanto. Pero él así lo iniciaba y era de cómo Pablo se presenta a las comunidades. Dice no desde mi fuerza. Dice porque mi fuerza yo aquí estoy, decía Pablo. Me siento débil, me siento temeroso, incluso me siento tembloroso. Sino que vengo a vosotros no desde la elocuencia, sino desde la sabiduría divina. Para que no creáis que nada de lo que aquí sucede es por mi propia fuerza, que es bien pequeña. Sino desde la fuerza del espíritu. Y este era uno de los textos que usaba mucho Moratiel para iniciar los retiros. Para que quedara claro que él venía aquí a los retiros con su poquedad. Así que esto es lo que hemos de hacer todos. Todos tenemos dentro una gran poquedad. Todos podemos ser débiles, todos podemos ser temerosos, todos podemos temblar incluso. Todos tenemos demasiadas cargas todavía, demasiados condicionamientos. Pero no hay que quedarse parado porque eso es de ahí. Sal y haz que tu vida, que tu luz y que tu sal se manifieste. Es como que si somos conscientes de todas estas poquedades que tenemos, pero al tiempo también hemos de ser conscientes de la grandeza que somos. Desde ahí es que nuestra poquedad que está vehiculada por los parámetros de la mente, por las limitaciones de la mente, por los condicionamientos de las cosas que no hemos trascendido de nuestro pasado. Desde ahí, si todo eso lo ponemos al servicio de nuestra grandeza, todo queda borrado. Por eso os digo, se puede iniciar desde cero. Inicia de cero. Haz hoy que tu mente se ponga a tu servicio. No te dejes que la mente tome las riendas de tu vida. Dale su lugar, que te sirva verdaderamente. Utilízala, pero no te dejes utilizar por ella. Y si tu mente necesita ayuda, necesita sanar algo, ayúdala, escúchala. Dale las respuestas quizás que necesita, la sanación que necesita. Sobre todo en la medida que tú puedas ampliar su pequeña visión de las cosas. En realidad la sanación y la terapia, lo que hacemos siempre es ampliar la visión pequeña, reducida de la mente. Que solo ve un trocito, nada más. Y solo vamos a poder ayudar a la mente en la medida que conectamos con la gran luz que somos. En ese momento la mente va a poder ampliar su forma de sentir, su forma de ver. Y se va a dar cuenta de la grandeza a la que sirve. Así que hoy os animo a que ayuda a tu mente. Pero no la sirvas, no te sometas a ella. Identifícate como un gran ser de luz, cuya misión es resplandecer. Porque la luz, por naturaleza, su misión es resplandecer. La luz, simplemente existiendo tal y como es, resplandece. No hay que hacer nada especial, solo ser aquello que eres. Y la primera lectura es una lectura muy amada para mí, porque siempre me genera en mi interior una gran experiencia de compasión. No solo hacia los demás, sino hacia mí misma. Porque creo que el inicio de todo camino es perdonarnos a nosotros mismos. Perdónate todas las veces que no te has manifestado como la luz que eres. Y verás como el camino se abre ante ti. Y desde este amor hacia uno mismo es que podemos empezar a amar a los hermanos. Y este texto que es de Isaías 58, a partir del verso 7, es un texto precioso que además ahora lo podíamos unir a todo lo que está viviendo la tierra, toda la humanidad, de tantas personas que están siendo vagabundos, caminando por los caminos de la tierra. Os voy a leer este texto porque es que me enamora, así que me permito leerlo. Os digo que es Isaías 58. Y dice el Señor, comparte tu pan con los que pasan hambre, acoge en tu casa a los pobres vagabundos, y si alguien no tiene ropa, vístelo, no los rechaces porque son tus hermanos. Y entonces explotará en tu vida una luz como la de la mañana, y se cerrarán al instante todas tus heridas. Tendrás delante tuyo a la bondad, y en tu retaguardia la gloria del Señor. Y cuando invoques al Señor, Él te responderá, y cuando pidas su auxilio, Él te dirá, aquí me tienes. Te pido que no intentes hacer caer al otro, ni le señales, ni le enjuicies con tu dedo, pronunciando un juicio o un maleficio. Da tu pan a los que pasan hambre, satisface el hambre de los indigentes, y entonces se llenará de luz tu oscuridad, y tu tarde será tan clara como la luz del mediodía. Este texto lleno de luz, de paz, de empuje que actúa, de compasión, inicia, como os digo, en el amor hacia uno mismo, pasando por el amor hacia el hermano, pasando por el no juicio, pasando por un vínculo totalmente poderoso con un Dios que te dice, aquí me tienes, y ahí tu vida se convierte en el resplandor del mediodía. Voy a acabar con esta frase preciosa de este Dios que viene a ti y te dice, aquí me tienes. Empieza por decirte tú a ti mismo, a tu propia luz, a tu propia luz, dile, aquí me tienes. Ponte al servicio de tu propia luz, dite a ti mismo, aquí me tienes. Que sepas que Dios también está contigo, y te dice, aquí me tienes, y entonces ponte tú a la disposición de la vida y de tus hermanos, y diles, aquí me tenéis. Y entonces, cuando estés aquí, cuando estés presente, cuando te ofrezcas a lo que verdaderamente eres, cuando recibas toda la luz que quiere impregnarte y activarte, y cuando ofrezcas esa luz a la vida, entonces te darás cuenta de que eres sal y eres luz, y que lo único que puedes hacer es resplandecer como la luz de la mañana, como la luz del mediodía. Que hoy sea un día para que podamos resplandecer profundamente. Que la paz sea con todos nosotros, que la luz resplandezca en los corazones de todos los hombres, que contemplemos al hermano como el ser de luz que es. Somos luz, somos amor, y somos sabiduría, y venimos de la voluntad divina. Namasté.